¡Bienvenido! En mi cuerpo tengo el sello, que es la marca de mi Dios Mi confesión está firme, mis pensamientos ordenados Y en el auto del triunfo, vamos para Armagedón Voy para el Armagedón, voy para el Armagedón Me esperan ropas radioactivas, me las dará el Señor Voy para el Armagedón, voy para el Armagedón Jesucristo, hombre reina, con gracia y con amor Voy para el Armagedón, voy para el Armagedón Me esperan ropas radioactivas, me las dará el Señor Voy para el Armagedón, voy para el Armagedón Jesucristo, hombre reina, con gracia y con amor Cuando faltan pocos días, para la transformación Ya me encuentro confirmado, preparado y listo estoy Nuestro padre edificó, la nueva Jerusalén Puertas de oro con perlas, son los dioses de la iglesia Y en el auto del triunfo, vamos para Armagedón Vamos para Armagedón, vamos para Armagedón Me esperan ropas radioactivas, me las dará el Señor Vamos para Armagedón, vamos para Armagedón Jesucristo, hombre reina, con gracia y con amor Vamos para Armagedón, vamos para Armagedón Me esperan ropas radioactivas, me las dará el Señor Vamos para Armagedón, vamos para Armagedón Vamos para Armagedón, vamos para Armagedón Jesucristo, hombre reina, con gracia y con amor Jesucristo, hombre reina, con gracia y con amor Jesucristo, hombre reina, con gracia y con amor